La Zona Cero ¿Qué tal Carlos Canales, buenas noches? Hola, buenas noches Hombre, veo que vienes vestido de Hamlet Vienes con la calavera, tubí o no tubí Sí, pero fíjate, es transparente Es transparente, sí, la tuya es más sofisticada Brilla más que la que usaba el principio de la barca ¿Qué tal Jesús Callejo, buenas noches? ¿Qué tal? Muy buenas noches Tú vienes vestido de brujito A lo mejor esa calavera la utilizas como bola de cristal Sí, sí, sí Para ver algún misterio insondable Sí, sobre todo por los ojos, por las cuencas de los ojos Pues que son insondables también Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe No digo Jesús, sino la calavera Sí, con la mandíbula... Batiente Oxidante Yo decía a Carlos, digo, a lo mejor son opar, pero no No, no lo son Y en cuanto a la de casi perfectas, son perfectas Son perfectas Son perfectas, sí, son asombrosamente perfectas Y cuando has dicho una docena es una cantidad correcta Porque hay, en los siglos XIV y XV Aparte de las que se conocen de América Que son las que vamos a hablar hoy Aunque a muchos oyentes les parezca curioso y extraño Se hicieron varios en Europa En Italia hubo una pequeña costumbre Y a finales de los siglos XIV y principios del XV Coincidiendo más o menos con la época de tu último libro Cuando oyes de rey a un niño Sí Unos artesanos de la zona norte de Italia Fabricaron al menos, por lo menos, tres o cuatro calaveras de cristal Lo que pasa es que son radicalmente distintas de las de Sudamérica Y curiosamente, hasta prácticamente hace algunos años A nadie se le ocurrió el pensar que en el mismo momento en que estos italianos Son más pequeñas, además, que las sudamericanas En tanto que las de Centroamérica son de tamaño natural Es decir, son como sería una calavera humana Y estructural y fisiológicamente corresponden a indios americanos Es decir, están hechas como debería de ser la calavera de uno de los indígenas de la región Si no fuera porque obviamente no tenían los huesos de cristal A tanto Jesús llegaban los conocimientos mayas Como para elaborar calaveras perfectas de cristal en el siglo XIV Exacto, bueno, esto es uno de los enigmas que hay alrededor de la cultura maya Como tantos otros, ¿no? Famoso también el misterio azul Ese tipo de pintura que conseguían con ese azul Que ahora mismo se sigue sin descifrar Como cantidad, ¿no? De misterios que siempre se asocian a los mayas Entre otras razones porque los mayas cuando llegan los españoles Llegaron una cultura en declive Y por lo tanto había ya más leyenda que historia Y eso también genera pues muchísima especulación Muchísimo misterio alrededor de ellos A pesar de que lo tenían también Porque se sabe que eran unos buenos observadores astronómicos Y ahí están sus monumentos Y por no hablar del calendario maya Que luego solo apropia a los aztecas Así que otro de esos misterios Otro de esos opar Porque de repente si era un opar Si era un objeto fuera de tiempo Es ese pulido de esas calaveras Que se atribuyen a esta cultura maya A pesar de que hay calaveras Que se han encontrado en otros lugares del mundo O sea, no solo en Centroamérica Sino también en Mongolia, en China ¿Pueden tener alguna relación o no? No se sabe Porque se puede decir que es una materia Que está en pleno estudio ahora No se puede datar cronológicamente con el carbono 14 Sencillamente porque estamos hablando de cristal de cuarzo Y las referencias arqueológicas que hay Son muy dudosas porque no todas han sido encontradas En su lugar respectivo En los yacimientos mayas Sino que muchas han sido movidas Han sido vendidas por coleccionistas Algunas están depositadas en museos Como el Euritus Museo Es decir, es muy difícil seguir la pista Porque hay especuladores y hay coleccionistas por medio Pero todas las pistas conducen a que Gran mayoría de estas piezas auténticas Porque hay otras que son verdaderas copias Que se han hecho en el siglo XIX y siglo XX Pero las auténticas proceden de Centroamérica Y estaríamos hablando de la cultura maya Pero siempre referido a siglos tan cercanos a nosotros Como puede ser el siglo XIII, el siglo XIV A pesar de que las leyendas Lo intentan situar a esas calaveras Una época mucho más legendaria Hablan de 2000, de 3000 años de antigüedad Pero siempre sin ningún tipo de prueba Ni fundamento De hecho hay una leyenda Que es muy curioso, ¿no? Porque hay una leyenda que se atribuye a los Ketschis Que es una comunidad indígena maya Que todavía viven Y ellos comentan Que cuando el mundo reúna Las trece calaveras existentes de cristal De tamaño natural Es cuando darán a conocer al ser humano Todos los secretos de la vida Y todos los conocimientos que tenía esta cultura maya Es como una leyenda bonita de Indiana Jones Diciendo dos cosas importantes Por un lado, según esta comunidad indígena Solo hay trece calaveras auténticas De las cuales no han sido encontradas todas Y por otra parte Es como si su unión Fuera una especie de ordenador De computadora gigantesca Que serviría para revelar Esos conocimientos O parte de esos conocimientos Que ostentaba la cultura maya Vaya, entonces Tenemos unas doce localizadas Faltaría una por tanto Claro, lo que pasa es que las doce Sí, pero no todas mayas Es decir, cuando hablamos de calaveras auténticas No tiene que decir que todas Procedan del mismo lugar Sino que ahora Mencionaremos algunas que son de Mongolia Que son de China Estamos hablando de calaveras de cristal O de alguna variante del cuarzo Y que todas tienen unas características precisas Es decir, tenían una funcionalidad ritual Mágica, esotérica Y es evidente que era así El problema es que está en el pulido El cómo se puede confeccionar El cómo se puede elaborar Esas calaveras de esta antigüedad Pero no todas proceden Centroamérica Esos son todos los misterios Que habría que ahondar Por tanto, aquí tenemos un misterio Parecido al de las pirámides Surgieron en cualquier parte del mundo Por lo que vamos descubriendo Sí, claro Parece que se trata de estructuras primordiales Es decir, de que de alguna manera Hay algo que une a todas las culturas humanas Por lejanas que estén Que les hace de alguna forma El tallar, en este caso Bloques de cristal Perdón, de la misma manera Que en otro caso Les hace construir construcciones De forma piramidal Bueno, las dos más famosas Vamos a empezar por las conocidas Que han creado la leyenda Porque yo supongo Que muchos oyentes Es posible que hoy Incluso se estén entristeciendo Al ver de una manera tan fría Y tan tranquila Que hablamos de una cosa Que mucha gente considera Un mito mágico y misterioso La más famosa Que es la que llevó a la leyenda Todo el misterio De las calaveras de cristal Es la que encontró La encontró una niña Que se llamaba Ann Mitchell Hatch Cuando trabajaba Bueno, cuando vivía Junto a su padre Que era un gran aventurero Por cierto Y arqueólogo aficionado Que se llamaba Mike Mitchell Hatch Que vivía en lo que hoy es Belice En la antigua Colonia de Honduras británica Y que un día Cuando buscaba Estilo Indiana Jones Por este sí que era Estilo Indiana Jones En las junglas Del interior de Belice Ruinas mayas Porque él sostenía Una teoría muy pintoresca Que él pensaba Que la cultura maya Estaba relacionada Directamente con la Atlántida Y que lo que era La colonia británica de Honduras Es decir, eso En lo que es el actual Belice Tenía que haber Algún tipo de construcciones Del mismo estilo Que las que se ha encontrado Por ejemplo En el Yucatán mexicano En Usmal O Chichen Itza El caso es que En 1927 Cuando Ana Acompañaba A su padre En las excavaciones En Lugantown Cerca Muy cerca De la frontera Con la Honduras Española Pues encontraron De golpe Además Curiosamente El día de su 17 cumpleaños Lo cual no deja De ser curioso Una calavera Una calavera sorprendente Colocada sobre una especie De alta A la que le faltaba La mandíbula inferior Que por cierto Estaba en la misma zona Puesto que fue encontrada Tan solo Unas semanas después La verdad es que Cuando se la presentaron A los nativos mayas Que acompañaban A Mitchell Hedges En su investigación Dijeron No se extrañaron demasiado Y dijeron Que era una especie De representación Que hacían sus antepasados Como homenaje A los dioses Y que se trataba En cualquier caso De un elemento Que servía Pues entre otras cosas Para curar La verdad es que Como descubrimiento Hay que tenerlo en cuenta Estamos en el año 1927 En la Honduras Encontrar una pieza Como esa Pesa 5 kilos Con 19 gramos Es decir Es muy pesada Tiene la forma Normal De una calavera Humana Y es Perfecta Absolutamente Perfecta Está procesada Con cristal de cuarzo Y después De muchos años De investigaciones Se ha podido Determinar incluso De donde procedía La roca O el tipo de piedra Sobre la que se talló Incluso se han hecho Varias teorías De como se pudo esculpir Primero El origen Ya el origen Cuando se descubrió En los años 80 Del siglo XX De donde procedía Pues la verdad Es que ha abierto Otro misterio más Sobre lo que ya Era un misterio Es que se trata De una roca de cuarzo De origen brasileño De origen brasileño Sí De miles de kilómetros De distancia De donde se encontró Y luego La segunda sorpresa Es que se hicieron Intentos de fabricarla Según como los artesanos mayos Decían que se podía haber hecho Es decir Mediante un sistema Que con arena Con polvo de arena Iba poco a poco Dándole forma Durante un periodo Larguísimo Puesto que Harían falta Decenas y decenas De años Para lograr Un resultado parecido Hay que tener en cuenta Que en el caso De esta calavera No en todas Porque por ejemplo La que está en el Museo El Hombre de París Presenta ciertas diferencias Pero hay algunas Como es el caso de esta Que la mandíbula La parte inferior de la mandíbula Es móvil Encaja a la perfección Como si fuera una calavera real Y los dientes Se mueven Y se abren Y se cierran Y están esculpidos Uno a uno En el mismo bloque de cuarzo Que el resto del cráneo Es algo realmente asombroso Bien Pues aquí tenemos La primera testa De cuarzo Por supuesto descarnada Encontrada en Belice En la antigua Honduras Británica 1927 5 kilitos Que pesaba la pieza Nada más y nada menos Pero hubo más ¿No? Hubo más Pero quiero también Completar Una parte de esta información Porque estamos hablando De la calavera más importante De hecho se la llama La calavera del destino También hasta de Mitchell Hedges Y es el hecho De que se mandó a analizar Por un laboratorio En los años 1970 En los laboratorios De Helder Packard Es decir Ya la cosa Empezó a tener Su crédito Y su fama Porque se descubrió Como dice bien Carlos En el 1927 Aunque hay otras versiones Que hablan de 1924 Es decir Cuando su hija Ana Cumplía Esos 16 añitos Recién cumplidos Además precisamente Un 1 de enero Con lo cual Deja ser bastante sorprendente Ese cúmulo de casualidades Que se dan alrededor De esta calavera Pero bueno Como digo En el año 1970 La familia Mitchell Hedges Entrega Pues el cráneo Al laboratorio De Helder Packard Para su estudio Bueno vamos a ver Que se puede determinar Y pudo comprobarse Varias cosas Que empiezan a ser Muy llamativas Y que prácticamente También son comunes Al resto de las calaveras De las que vamos a comentar Esta noche Es decir Lo que A la conclusión Que llega en estos laboratorios De Helder Packard Es que el cristal Fue tallado En contra del eje natural En contra de ese eje natural Que tiene Todo cristal de cuarzo A pesar de que Los modernos escultores No podrían hacerlo Porque lo normal es que Si tú lo haces En contra Ese cristal Se fragmente Se rompa Sin embargo Hay una especie De tecnología Láser Vamos a llamarla así Entre comillas Que se utilizó Por ese tipo de cultura Que ahora desconocemos Y que posiblemente Fuera la malla Que pudo haber conseguido Esa sofisticación De calavera Sin que provoque La rotura De la pieza de cuarzo Bueno Otro de los hallazgos Sorprendentes Consiste en que No hallaron evidencia Ni rastros De que Se hubieran utilizado Herramientas metálicas En absoluto No había ningún tipo De huella Ningún tipo de fractura Ningún tipo de incisión Que indicara Que había alguna Herramienta metálica El dato más desconcertante Todavía Si cabe Es que Estimaron Que el tiempo necesario Para completar El trabajo De esa calavera La calavera del destino De Mitchell Hedges Es que Tendría que haberse En condiciones normales Y actuales Me refiero Tendría que haberse Trabajado Al menos 300 años 300 años Para conseguir Ese pulido Esa perfección Algo totalmente Descabellado Por lo tanto Teniendo estos datos Del laboratorio Hildo Parker Ya nos está diciendo Que nos estamos encontrando Ante un objeto Fuera de lo común Un objeto Prácticamente imposible Según lo que nosotros Consideramos Que tenía la tecnología Maya De aquella época Y da igual Que nos vayamos A la Edad Media O nos vayamos 3000 años atrás Es decir Ninguna cultura Tenía esa Esa civilización Esa tecnología Tan desarrollada Y tan sofisticada Que lógicamente Le tocaría con los egipcios Por lo cual También hablaríamos De una Cronología Absurda Porque los egipcios Si nos tenemos que remitir A esos 3000 años Y sin embargo Aquí estaríamos hablando De unos 600-700 años atrás Algo está pasando En este tipo de cráneos Cuando Dos de ellos Que también han sido analizados Muy parecidos Al de Mitchell Hedges Se encuentran En dos museos Muy importantes Uno es En el Museo de Madkin Dentro del British Museum De Londres Y otro El Museo del Hombre En París Bueno pues también Conservan Conservan Sendas Calaveras De cristal De cuarzo También Muy parecidas A la de Mitchell Hedges Pero con una característica Su mandíbula No es oscilante Su mandíbula No se puede quitar Lo cual Está indicando Un grado de tecnología Muy superior A aquellas calaveras Que son matizas Recordamos Carlos Que no son Solo del ámbito De la procedencia Maya Estas calaveras No necesariamente De hecho La del Museo Británico En concreto Esa la compré En 1898 En una subasta En Tiffany's De Tiffany's Por 120 dólares Se le salió Realmente barato Y esta En concreto Aunque se supone Que parece ser Que su origen Estaba en el botín De un mercenario Que actuaba en Centroamérica Hay rumores De que podía proceder De parte del tesorio ilegal Que sacaron Algunos de los acompañantes De William Walker De Nicaragua En 1856 60 En cualquier caso Es mucho más sureña Se sabe por la Tipo de fabricación Que probablemente Provoca De alguna Viene o procede De alguna zona Muchísimo más al sur Lo cual tendría Cierta relación Con la anesis de la roca De la de Mitchell Hedges Que como he dicho Anteriormente Parece apuntar Al nordeste De Brasil En cualquier caso Si que es muy curioso Porque la del Museo Británico Tuvo una leyenda Desde el principio Y es que los cuidadores Que la guardaban No querían Y la tapaban siempre Como un paño negro Entonces antes De que se produjera Bueno de que la cogieran En el lugar Que hoy mismo tiene Se planteó un problema Y el caso es que Llegaron a preguntar Que por qué lo hacían Y los cuidadores afirmaron Que no soportaban Los reflejos Que la luz generaba A través de los ojos De cristal vacíos De las cuencas vacías De cristal de la calavera La verdad es que son objetos Francamente extraños Respecto a las italianas Porque decías otros sitios Y efectivamente Hay unas tres Que se fabricaron En Italia Con cristal de cuarzo A finales del siglo XV Pero Bueno del siglo XIV A principios del siglo XV Pero son algo más pequeñas Pesan muchísimo menos Que la original De Honduras Y sobre todo Parecen algo más toscas Si no tienen la perfección De líneas Ni la definición Que tienen sus congéneres Centroamericanas Por supuesto Además En estas dos últimas Al menos en dos de ellas Existen claras pruebas De la utilización De elementos metálicos En su fabricación Bueno Que se sepa Faberge no hizo ninguna Y la de Mongolia Bueno La de Mongolia Es curiosa Porque hay No solo una Sino varias De Mongolia Como tal Sí Lo que pasa es que Bueno Una es la más conocida Además está hecha De amazonita O sea que incluso Se ha detectado un poco El material Con el que está Con el que está hecho Pero Se saben muy pocos datos Porque pasa Pues como ocurre Con una que se llama Sweetinger Que está tallada En amazonita Que fue descubierta En Pues hace 130 años Más o menos Por un artólogo chino Que tenemos el nombre Que es John Fuhu En el sureste de Mongolia Nada más Poco más se sabe Pero Sí Se puede sacar Como unas conclusiones Bastante curiosas Por lo menos Yo me he dedicado A hacer esquemitas Para ver un poco Lo que serían Las supuestas calaveras mayas De las que tienen Otras procedencias Entre ellas Esta de Mongolia Incluso se ha encontrado Un esqueleto completo El único esqueleto completo Que se conoce De Jadeita Que se ha encontrado Como no También en Mongolia Ya no estamos hablando De un cráneo De una calavera Sino de todos los esqueletos Lo que pasa es que A un tamaño Muy pequeñito Muy reducido Bueno Pero no deja de ser significativo Que todos ellos Tuvieran esas mismas Características rituales Las calaveras mayas Por lo menos De las que yo tengo constancia Después de haber leído Pues distintas monografías Sobre este tema Serían Las dos que hemos citado Tanto del museo Del British Museum Como del Museo del Hombre en París Por supuesto La de Belice Esta calavera de Cuardo De Michel Hedges De 5 kilogramos Que sería como la más representativa Una que la llaman Mayan Que se encontró en Guatemala Que también estaría hecha De que está de cuarzo Y pesaría 4 kilogramos Otra que sería la más Que la llaman más De cuarzo Que sería la más grande de todas Estamos hablando de una calavera De 8 kilogramos Ahí es nada Con lo cual ya no estamos hablando De calaveras de tamaño natural Otra muy significativa Muy curiosa Y muy enigmática Que la llaman ET ET Por las características Que tiene el cráneo Fue descubierta en 1906 En Guatemala Es de cuarzo ahumado Y se caracteriza Por una forma puntiaguda Que tiene el cráneo Y una mandíbula pronunciada Muy parecido A esos cráneos Supuestos extraterrestres De ahí Que le hayan dado Esa denominación Y por último La Oceana Que estaría hecha También de cuarzo Encontrada en la Amazonía Con lo cual nos pone Sobre la pista De la calavera De Mitchell Hedges Cuyo cuarzo Era procedente También de estas mismas latitudes Así que Todas estas Serían las que De una forma o de otra Tendrían una procedencia Centroamericana Posiblemente maya Y que como ves No completarían Las trece de la leyenda Para conseguir Ese secreto Esa verdad revelada Por parte de esa cultura maya Pero en definitiva Si que estamos hablando De un misterio Que está asociado A fenómenos sobrenaturales Porque aunque no lo hemos comentado Si decir un poco por encima Que Frank Dorland Por ejemplo Un restaurador de arte Que hizo varios experimentos Con el cráneo De Mitchell Hedges Él confirma Para que es su palabra Se cree o no se cree Pero él confirma Que haciendo estos experimentos Parapsicológicos Con la calavera Detectó un halo Un halo luminoso Que circundó Por varios minutos La calavera Luego escucha unos sonidos Muy agudos Parecido a campanilleos Que llenan su casa Con ese tipo de sonidos Y otras veces Dice él Aparece dentro del cráneo Unas luces O imágenes De otros cráneos De montañas De otros objetos Como si fueran hologramas Dentro de esa calavera Al igual que un olor Muy característico Proveniente del interior Del interior de la calavera Bueno Estos datos Que nos dice Frank Dorland Han sido confirmados Por videntes Por medios Que han tenido cerca de sí O bien esta calavera Que sigue estando En propiedad De la familia O bien en calaveras parecidas Es decir Están hablando De que son transmisores O catalizadores De energías Sutiles No controlables Pero que servirían Para proyectar Imágenes holográficas De secuencias Como de pasajes históricos Que los mayas De alguna forma Con una tecnología Que por supuesto Desconocemos Y que es pura ciencia ficción Hubieran conservado Hubieran metido Dentro de esas calaveras Y que solo pueden ser activadas Con la tecnología O con los conocimientos apropiados Por cierto Y para acabar Quería decir Que para ver lo sorprendente Que es Que un antropólogo belga Germano Morant Realizó un análisis De las dos principales calaveras Del Museo Británico Y de la de Mitchell Hedges Y llegó a una conclusión Sorprendente Llegó a la conclusión De que Aparte de la diferencia Obvia De que la mandíbula de una Es móvil Y la otra no Que la primera La de Hedges Presentaba un pulido Muchísimo más perfecto Que ambas correspondían A un cráneo de mujer Y que era el mismo El mismo cráneo Exacto El mismo modelo sirvió para Que la misma mujer Sirvió un modelo Para dos calaveras Diferentes Es un interesante apunte Que sorprendió muchísimo A los antropólogos Cuando Morant Hizo su estudio Bueno pues Hemos localizado algunas Según la tradición maya Son necesarias 13 Las 13 originales Para que Una especie de cosmogonía Empiece una alineación Tremenda Y nos ha desvelado El gran misterio del universo Que cosas pasan ¿Verdad? Bueno pues Estas calaveras de cristal Que tanto han fascinado Y tanto fascinarán Supongo que ahora Vosotros Habéis despertado Un cierto interés Por este asunto Y buscaréis Pues es de lo que se trata Que busquéis más información Y así Pues sabremos más En torno a uno de los misterios Ancestrales De la humanidad ¿A quiénes corresponde La elaboración De estas calaveras Perfectas De cristal En territorio maya Seguramente Se encuentra la explicación Todavía por descubrir Gracias Jesús Callejo Toma Para ti Te voy a dar Esta réplica Es una calavera De Taiwán Que es de goma Es un poco de goma Sí Eso es verdad No quería decir Torsi tan crudo Pero bueno Vale La recojo a segundo bote Además Si le das Si metes el dedo Aquí en el hueco Del ojo Sale una velita Por encima Para navidad Es para que Si una canción Navidad Como muy propia Y para ti Carlos Toma Pues esta Esta réplica Exacta De una dentadura Postiza maya Sí Preciosa Acriterada Los isos Siempre